De nuevo, un cordial saludo a todos. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en los ácidos nucleicos. Acabamos de terminar las proteínas y nos queda, por tanto, la última gran biomolécula orgánica que tenemos que estudiar en este año. Y, para empezar, como siempre, la definición de ácido nucleico nos va a llevar un poco a la química de estas macromoléculas súper importantes en el mundo de la biología. Un ácido nucleico se podría definir como un polinucleótido, es decir, la unión de polímeros de unidades básicas llamadas nucleótidos, que es lo que tenemos que visualizar en esta imagen que tenemos en la página 82 de nuestro PDF. Un nucleótido, en realidad, está constituido, a su vez, por tres moléculas fundamentales que tenemos que revisar. En realidad, la primera molécula ya la conocemos por un vídeo que hemos visto sobre ácido nucleico, que es el ácido fosfórico, el H3PO4. Lo tenemos aquí, en donde se ha desprotonado, es de carácter ácido. De hecho, es precisamente el que da carácter ácido a estos ácidos nucleicos, que se llaman nucleicos porque suelen presentar, no siempre es así, en el centro de la célula, en el núcleo de la célula de las células acuariotas. Pero vamos a ver que también se encuentran ácidos nucleicos en las mitocondrias, se llaman ADNs mitocondriales o los cloroplastos o ADNs cloroplásticos. Aparte de los ácidos nucleicos no nucleicos o citoplasmáticos, que también vamos a ver que son coenzimas enzimáticas, de muchas enzimas que actúan en el citoplasma. En cualquier caso, el ácido fosfórico le da el carácter ácido a la molécula y se va a unir siempre a una pentosa, a un azúcar, que ya nos suena, que es en este caso la ribosa. También puede ser la desoxirribosa. Y será fácil reconocer la ribosa por su anillo de furano, que tenemos aquí. Es una altopentosa, vamos a contar sus cinco carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y como vemos, estos carbonos están señalizados con un acento, una coma, y se van a llamar carbono 1', 2', 3', 4', 5'. Y es el carbono 5' el que se va a unir químicamente al ácido fosfórico mediante una reacción que se llama de fosfoesterificación. Muy parecida a la que hemos visto siempre los fosfolípidos, donde el grupo OH del ácido fosfórico se va a unir químicamente al grupo OH del grupo alcohólico correspondiente, en este caso el CH2 de la pentosa, y se va a liberar una molécula de agua, es una reacción de condensación, formando un enlace que vamos a llamar enlace más que ester, fosfoester, puesto que aparece el ácido fosfórico y el átomo de fósforo. Es el que lo diferencia de un simple enlace ester, que es el que tendría un grupo o átomo de carbono en esta posición. Así que tenemos un enlace fosfoester que va a unirse a esta molécula de altopentosa, que suele ser o ribosa como la que vamos a ver aquí, o una desoxirribosa en el caso de los ADNs. Y por el otro lado, el carbono 1', el carbono anumérico, que tiene 1H en posición beta en este caso, esta altopentosa que ya os anticipo que es la ribosa, pues se va a unir también mediante un enlace de tipo éter, muy parecido al enlace O glucosídico de los azúcares, pero en lugar del OH de otro azúcar, aquí nuestro aldopentosa se va a unir siempre a un átomo nitrogenado de lo que se llaman bases nitrogenadas. Aquí vamos a adelantarnos un poquito. Esta estructura de color verde se llama una base nitrogenada, en concreto es la adenina, y estas bases nitrogenadas se llaman así porque tienen carácter básico, van a aceptar protones, generalmente de los grupos ácidos que tienen, pero también van a tener nitrógenos, y por eso se llaman bases nitrogenadas por la presencia de nitrógenos, de forma más o menos casi alternada. Bien, los nitrógenos suelen llevar hidrógenos, y aquí cuando un hidrógeno de este nitrógeno de esta base nitrogenada se combina con el OH de M cetálico de la pintosa, se va a formar un enlace que no se llama O glucosídico, sino se va a llamar N mayúscula guión glicosídico o glucosídico, puesto que en realidad se parece mucho al enlace O glucosídico, pero va a llevar el átomo de nitrógeno, y por tanto hay que recordar que este enlace entre la base nitrogenada y la ribosa se llama enlace N, N mayúscula en guión glucosídico. Bien, pues el conjunto de estas tres moléculas, base nitrogenada en un extremo, en el carbono 1', asociado al carbono 1' de la aldopentosa, que sería la segunda molécula del nucleótido, y el ácido fosfórico se llamaría un nucleótido. En realidad, se suele decir a veces que también hay un nucleóxido, palabra muy parecida, cuando solamente tenemos la base nitrogenada y la pintosa, y por tanto parece que es como un azúcar asociado a una base nitrogenada, por eso se llama nucleóxido, palabra que podemos confundir con nucleótido, que es la que realmente presenta ya la tercera molécula esencial, que luego se van a unir entre ellas formando esos ácidos nucleicos. Así que tenemos un nucleótido que presenta estas tres estructuras, pero que realmente lo que va a variar es la base nitrogenada. Aquí nos ponen en color verde la adenina, pero hay que saber que hay cuatro bases nitrogenadas típicas del ADN y hay otras cuatro bases nitrogenadas típicas de otro tipo de ácido nucleico que vamos a llamar ARN, ácido ribonucleico. Y para un poco introducirnos en las bases nitrogenadas y un poco en las diferencias entre los dos ácidos nucleicos, vamos a pasar un poco a la siguiente presentación y vamos a ver qué tipo de bases nitrogenadas tenemos que reconocer. En realidad no tenemos que memorizar sus grupos químicos, que como vemos son bastante complejos, pero sí tenemos que reconocer un poco cuáles son las bases nitrogenadas, que como vemos tienen formas hexagonales o a veces un poco más grandes de anillos cíclicos, no solamente hexagonales, sino también asociados a anillos pentagonales. Los anillos hexagonales en realidad se parecen a un compuesto orgánico en química que se llama la pirimidina. La pirimidina, como vemos, es como una especie de hexágono, muy parecido al benceno, que tiene dos grupos de nitrógenos alternados por dobles enlaces. Vemos aquí un doble enlace, un enlace sencillo, doble enlace, y el nitrógeno aparece en la parte inferior y en la parte superior izquierda. Tienen las anillos de pirimidina una numeración un poco engorrosa, van en el sentido horario, pero empiezan de izquierda a derecha. Entonces tenemos que reconocer que las bases pirimidincas tienen el nitrógeno 1 en posición inferior, el carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 y 6. Y por ello van a haber tres bases pirimidincas que hay que reconocer, aunque no hay que memorizar sus grupos químicos. Solamente vamos a memorizar sus, digamos, nombres básicos y su presencia o no en los ácidos nucleicos, que van a ser diferentes en unos y en otros. Bien, para que nos fijemos, la citosina, por ejemplo, la citosina es un anillo de pirimidina, que como vemos tiene una semejanza enorme con este anillo, pero si nos fijamos en el carbono 2 y en el carbono 4, tienen grupos diferentes. Aquí hay un grupo carbonílico, que vamos a llamar oxo, y un grupo amino, NH2, que está situado aquí. Básicamente, para solamente ver un poco la engorrosa nomenclatura, se llamaría a la citosina la 4-amino-2-oxo-pirimidina. Para nosotros, cuando veamos un anillo de pirimidina, pues podemos imaginar que pueden ser la citosina, la timina y el uracilo. Con la timina, pues pasa algo parecido. Es un anillo de pirimidina, pero que, como vemos, tiene en la posición 2 y 4 dos grupos carbonílicos u oxo, y en la posición 5 un grupo metilo CH3. Ya os digo que no hay que memorizar, pero sí hay que saber un poco que la timina sería una base nitrogenada de tipo pirimidínica, y ya nos vamos un poco a adelantar, como dice aquí, que solo se presenta en esos ácidos nucleicos, que no suena mucho, que son los ADN, DNA en inglés, ácido desoxirribonucleico, y son los que lleven en timina, serán solo los de tipo ADN. En este caso sería la 5-metil, 2,4-dioxo-pirimidina, en que sería otra base pirimidínica. Y el uracilo, que se parece mucho a la timina, no en el nombre, pero sí en la composición química, fijaros que en carbono 5 el grupo metilo ha desaparecido, y esa en realidad es como una timina, pero sin grupo metilo, es simplemente el 2,4-dioxo-pirimidina. Bien, pues lo más importante es que el uracilo nunca se presenta en los ADN, y siempre está presente en los ARN. Sería quizá la primera gran diferencia que vamos a ver en la composición química de un ADN y de un ARN. Haciendo hincapié, la timina solo va a estar presente en los ADN, en los ácidos desoxirribonucleicos, y el uracilo va a estar solo presente en los ARN, o ácidos ribonucleicos. Nosotros vamos simplemente a simplificar el uracilo con una U mayúscula, la timina con una T mayúscula, y la citosina con una C mayúscula, y nos vamos a olvidar un poquito cuál es la fórmula química y los grupos funcionales que van asociados a estas bases pirinínicas. Y luego hay dos bases púricas que afortunadamente para nosotros se encuentran tanto en los ADN como en los ARN. Son la adenina y la guanina, que como veis ya son un poco más complejas y derivan del anillo de purina, que es un anillo hexagonal, muy parecido al anillo de purina, pero que lleva un anillo pentagonal asociado a ese anillo de primidina. Y para más complicaciones, la formulación empieza no abajo, donde hemos encontrado, sino de una forma antihoraria, con el nitrógeno 1 en la parte superior izquierda, carbono 2, nitrógeno 3, 4, 5 y 6, y a partir de aquí da un salto al nitrógeno 7, 8 y 9, que va ahora en sentido horario. Yo os digo que no hay que memorizar esta estructura ni su numeración, pero fijaros que nos va a salir con mucha frecuencia una base púrica llamada la adenina, una base grande, por decirlo así, que va a llevar siempre en el carbono 6 un grupo amino. Y para un poco simplificar, la formulación sería el 6-aminopurina, a la adenina, que nos vamos a olvidar un poco de su formulación, pero hay que saber que la adenina la vamos a simbolizar por la letra A. Y además, existe una base púrica, también muy parecida a la adenina, pero si os fijáis, aquí en lugar de tener un grupo amino, en el carbono 6, lo tiene en el carbono 2, mientras que en el carbono 6 tiene un grupo cetónico. Es la 2-amino-6-oxopurina, pero volvemos a decir que solo hay que reconocer el símbolo abreviado de G mayúscula para la guanina. Así que al final, vamos a tener enlaces N-glicosídicos en las adeninas con este nitrógeno 9 o con las guaninas en el nitrógeno 9, mientras que a ver enlaces N-glicosídicos en el nitrógeno 1 con la citosina, con la timina o con el uracilo. Volviendo a la segunda gran diferencia en los nucleótidos de tipo ADN y ARN, la segunda gran diferencia está en la pentosa, en la aldopentosa. Vemos aquí que había 5 carbonos y nos están ilustrando que ahí sí que hay que un poco identificar también cuál es la disposición de los grupos OH que presenta esta aldopentosa. La ribosa siempre presenta sus grupos OH hacia abajo. Aquí en carbono 1 casi siempre ya sabemos que puede tener el carbono anumérico la isomería beta como en este caso o la isomería alfa que también se puede dar pero el enlace va siempre ser de tipo beta 1,9 N-glicosídico o N1 1,1 perdón cuando sea la base pirimidinca. Pero para intentar centrarnos la gran diferencia entre la ribosa exclusiva de los ARN y la desoxirribosa exclusiva de los ácidos desoxirribonucleicos de ahí viene el nombre desoxirribosa es que la desoxirribosa tiene en su carbono 2 que sería este la ausencia del grupo oxígeno se llama así desoxi significa sin oxígeno y cuando veamos una aldopentosa con su anillo de furano como el que estamos viendo donde en el carbono 2 ha perdido el oxígeno tendremos que reconocer que esta aldopentosa es la desoxirribosa exclusiva ya os digo de los ADN mientras que la ribosa que son las que estamos viendo aquí son nucleótidos de tipo ARN simplemente para que no nos suene la digamos nomenclatura muy engorrosa de un nucleótido se pondría la base el prefijo de la base púrica o primínica terminada en oxín y luego añadiendo el 5' monofosfato indicando que el ácido fosfórico se va a unir al carbono 5' a veces es tan obvio que solo se va a unir al carbono 5' que se suele llamar adenosine fosfato o simplemente fosfato que se llama a veces AMP adenosine monofosfato sería sus siglas AMP ya sabéis que en inglés PH es nombrado como si fuese la F castellana y por tanto nos vamos a ver muchas veces a las siglas abreviar de AMP sería adenosine monofosfato o simplemente adenosine fosfato cuando veamos ATP que también nos van a salir muchos nucleótidos que tienen adenosine trifosfato sería un nucleótido que tendría adenina y el trifosfato sería uno que tuviese un ácido fosfórico por supuesto en el carbono 5' de la ribosa pero que también habría un segundo ácido fosfórico y un tercer ácido fosfórico y sería un nucleótido que tuviese un poco extraño tres ácidos fosfóricos se va a llamar ATP y nos va a sonar mucho las reacciones enzimáticas donde se necesita energía se llama un cofactor energético y sería un ejemplo de nucleótido que no está los ácidos nucleicos pero que es esencial para la regulación de los procesos metabólicos o procesos de obtención de energía bien pues para complicar más este nucleótido que nos están exponiendo aquí es un nucleótido de tipo ARN puesto que lleva la ribosa pero si tuviésemos este mismo nucleótido con adenina con ácido fosfórico y con desoxirrebosa con una ausencia en el carbono 2D1H tendríamos que hablar un poquito con más propiedad que no vamos generalmente a pedir tanto en este curso y decir que se llamaría a este nucleótido con el desoxiadenosin 5' monofosfato habría que poner el prefijo desoxiadenosin y a veces vamos a encontrar una D minúscula a este AMP cuando veamos un D minúscula AMP estamos hablando de un nucleótido que lleve desoxirrebosa y por tanto es típico de los ADN así que vamos a encontrar cuatro nucleótidos cuatro nucleótidos de los ARN y cuatro nucleótidos también de los ARN pero solamente por curiosidad hay que saber cómo se nombrarían los nucleótidos de tipo ARN sería venosin 5' monofosfato guanosin 5' monofosfato y volviendo a los nucleótidos de los ARN tendríamos el citidín en las bases públicas terminan enidín citidín 5' monofosfato y uridín 5' monofosfato en el caso de que hubiese un nucleótido de ADN tendríamos el desoxitinidín 5' monofosfato como vemos es muy engorrosa la nomenclatura pero la segunda gran diferencia ya la encontramos en que tenemos bases perdón azúcares con rebosa ARN o con desoxirrebosa de tipo ADN y la tercera gran diferencia se encuentra un poquito en cómo se unen los nucleótidos unos con otros aquí tenemos un nucleótido de adenina donde tenemos el ácido fosfórico con un símbolo círculo más o menos anaranjado y que sea fosfoesterificado al carbono 5' de lo que estamos viendo aquí una aldopintosa si nos fijamos este es el carbono 2 tiene solo un hidrógeno ha perdido un OH y estamos viendo un nucleótido que es de desoxirrebosa estamos hablando de la desoxiagenosin 5' monofosfato tendríamos aquí este primer nucleótido pero vemos que en el carbono 3 de este azúcar de esta desoxirrebosa que tenía un OH aquí se ha producido un segundo enlace fosfoester con otro nucleótido que sería el nucleótido de citosina la citosina está aquí unida lógicamente por su enlace N-glicosídico a la desoxirrebosa pero en su carbono 5 lleva el ácido fosfórico y este ácido fosfórico no solamente se fosfoesterifica a su nucleótido a la desoxirrebosa sino con otro grupo OH también puede conseguir una fosfoesterificación con el carbono 3' del primer nucleótido y por eso decimos que tenemos aquí ya un ácido fosfórico que está doble esterificado con los nucleótidos correspondientes y entonces un nucleótido se une a otro mediante un enlace fosfodiester que se llama puesto que aquí nos están enseñando un enlace fosfoester nuevo y otro que ya había previamente el tercer nucleótido nos un poco ilustra en una base púrica la guanina que tenemos unida a su mediante el acn glucosídico con el nitrógeno 9 de esta desoxirrebosa y a su vez está unido a un ácido fosfórico y nuevamente aparece en color azulito otro enlace fosfóster que une este dinucleótido a este nucleótido formando ya lo que se llama un trinucleótido y por último aparece la timina que recordemos que es una base pirimedínica exclusiva del ADN por eso tenemos que llevar siempre la desoxirrebosa asociada y encontramos que el acido fosfórico forma también su nucleótido y por tanto forma ya un tetranucleótido al formar un nuevo enlace fosfóster con el trinucleótido previo la polaridad que nos van a pedir muchas veces de las moléculas es que digamos donde se encuentra donde se encuentra el extremo 5' inicial y el extremo 3' final bien pues el extremo 5' significa que el primer nucleótido tiene lógicamente el ácido fosfórico en su carbono 5' libre podría formar un enlace fosfóster con otro nucleótido pero siempre el extremo 5' de los ácidos nucleicos de cualquier tipo no solamente ADN sino ADRN tiene una polaridad 5' con el ácido fosfórico libre y en el extremo opuesto el OH de la altopintosa sea de esos rebosa o rebosa va a tener el OH libre a disposición de unirse a fosforesterificarse a un siguiente nucleótido es lo que se llama la polaridad 5' 3' resumiendo sería el extremo 5' que tenga el OH de su primer nucleótido libre y el extremo 3' que tuviese un OH en el carbono 3' de la altopintosa libre dispuesto a hacer un siguiente enlace fosfóster bien pues quizá la tercera gran diferencia es que cuando estamos viendo un ADN como en este caso realmente estamos viendo solamente una cadena esta cadena que hemos visto de cuatro nucleótidos de adenina citosina guanina y citosina que a partir de ahora los vamos a simplificar con A C G y T para no obviamente hablar de que estamos hablando de nucleótidos en realidad es un poco impreciso decir que T que es solamente la base nitrogenada es lo que hay en realidad no solamente sino lo que vemos estas cadenas que estamos viendo que se llaman fosfónglucídicas y que realmente tienen que estar siempre presentes los ácidos nucleicos bien pero lo que quería decir como tercera gran diferencia de un ADN a un ARN está en que aquí solo vemos una cadena pero los ADN deben llevar dos cadenas los ADN de los seres vivos quitando algunas excepciones como los virus que no son realmente seres vivos pero cualquier ADN desde un organismo muy simple como las bacterias hasta nosotros deben llevar esas dos cadenas de una forma que vamos a ver muy característica pero no pueden estar separadas si tenemos aquí una adenina vamos a ver que se va a enfrentar la adenina siempre a las tíminas es importante recordar este emparejamiento y las citosinas que hay en esta cadena se van a enfrentar a otra cadena que hay que imaginarnos aquí que sería de guanina por supuesto las guaninas se van a enfrentar a las citosinas y las tíminas siempre se van a enfrentar a las adeninas muy importante este emparejamiento timina adenina guanina citosina citosina guanina adenina tímina nunca en la citosina se va a emparejar a una adenina sería un error importante y esa sería la tercera gran diferencia con respecto a los ácidos ribonucleicos que aquí un ácido ribonucleico si es monocatenario solo tiene una hebra una cadena mientras que los ADN aunque no lo veamos aquí son bicatenarios tienen dos hebras o dos cadenas como vamos a ver complementarias esa sería la tercera gran diferencia a nivel químico y quizá la cuarta diferencia sería un poco el papel biológico que tienen los ADN y los ARN hay que saber que los ADN lo hemos visto en cursos pasados almacenan la información genética del individuo básicamente tenemos diferentes longitudes o número de nucleótidos en el caso humano hay más de 30.000 genes y esos 30.000 genes están asociados a una enorme cantidad de nucleótidos que vamos a ver más de 3.000 millones de nucleótidos son los que existen en una persona humana y esa secuencia de nucleótidos que no tiene por qué ser igual de hecho no hay ningún ser humano que se parezca a uno a otro en la secuencia de nucleótidos esos 3.000 millones de nucleótidos básicamente son diferentes en la secuencia probablemente entre los hermanos la secuencia de nucleótidos lo que se llama la secuencia primaria muy parecida a los aminoácidos de las proteínas esas secuencias sean muy parecidas pero siempre habrá alguna diferencia y eso es lo que hace que cambien al final estas secuencias de nucleótidos es importante recordar que van a salir en forma de ARN mensajeros y por tanto los ADN almacenan información genética pero quien transmite la información genética desde el núcleo hacia los ribosomas son los llamados ARN en un proceso llamado de transcripción y esa transcripción va a tener lugar en los ribosomas sobre todo citoplasmáticos y al final esas secuencias de nucleótidos se van a transformar en secuencias de aminoácidos en un proceso que se llama traducción y al final ese es el misterio de la vida transformar un lenguaje un poco engorroso como vemos que no reconocen las células a un lenguaje de aminoácidos a través de un intermedio que es el ARN mensajero por tanto la cuarta diferencia es que los ADN almacenan información genética y los ARN transportan esos genes o esa información genética desde el núcleo o el clomosoma bacteriano que no lo tiene hacia los ribosomas de la célula así que entramos ya un poquito en lo que se llaman las estructuras estructuras de complejidad de los ácidos nucleicos y nos vamos a centrar en primer lugar en el ADN y ya otro día nos centraremos en los diferentes tipos de ARN como en las proteínas las estructuras del ADN se van a un poco a clasificar en estructura primaria secundaria y terciaria no hay estructura cuaternaria y hay que saber un poco definir la estructura primaria secundaria y terciaria de los ADN y de los ARN la estructura primaria es la que os he comentado aquí tenemos en la página 84 el ejemplo de estructura primaria es la secuencia determinada que tenga un ADN cualquier ser vivo tiene una secuencia de nucleótidos determinada en este caso adenina citosina guanina timina pero no tienen por qué ser tan diferentes las secuencias puede venir en primer lugar una adenina en el extremo 5' puede seguir otra adenina puede seguirle una timina y de esa forma las combinaciones posibles son enormes fijaros que en cada posición hay cuatro alternativas en la siguiente habría también cuatro alternativas si combinamos esta primera con la segunda serían 4x4 16 posibilidades ya solamente de cambios entre dos nucleótidos y si multiplicamos por cuatro pues ya serían 64 posibilidades que realmente empiezan a ser muy complejas por tanto las combinaciones son enormes y cada ser vivo no solamente cada especie sino cada ser vivo tiene su secuencia primaria puesto que hay tantas cantidades de posibilidades que no hay dos seres humanos iguales en las especies de los hermanos suele haber muchas proximidades en la secuencia primaria se van distanciando las especies por ejemplo los primates somos bastante parecidos en nuestra secuencia primaria se dice que hay un 90% de similitud en la secuencia primaria pero ese 10% nos hace tan diferentes como un gorila un órgano tal un chimpancé de nosotros la estructura secundaria es aún todavía más compleja y se suele llamar a veces por sus descubridores la estructura de Watson y Crick que lo descubrieron en 1953 y que propusieron su modelo famoso de doble hélice que tenemos aquí en la página 85 este es el modelo de doble hélice muy esquemático presentado por estos dos científicos que en 1953 lo propusieron y luego consiguieron años más tarde el premio Nobel de medicina por sus descubrimientos bien como vemos el ADN que tenemos aquí es una doble hélice aquí tenemos una hélice que como vemos está dando giros y esta segunda hélice que también lo está haciendo una doble hélice que hay que saber un poquito que tiene unas dimensiones necesariamente que tenemos que memorizar por ejemplo la anchura de estas dos hélices asociadas es de 2 nanómetros recordamos que un nanómetro es la milésima parte de la micra o si queréis es el 10 la van a menos 9 metros es una unidad muy pequeña y estamos hablando de átomos y son dimensiones muy pequeñitas a veces se suelen pasar estas unidades de nanómetros a astro es una mayúscula con un circulito superior y hay que recordar que un nanómetro son 10 astro y por tanto simplemente multiplicamos por 10 y tenemos que esta anchura puede ser de 20 astros o 2 nanómetros o 20 astros luego tenemos que cada vuelta de hélice vamos un poco a imaginarnos que iniciamos un giro de esta hélice y cuando lleguemos a la misma posición estamos aquí pues cada giro de la hélice tiene 3,4 nanómetros de longitud o 34 astros equivalentes sería digamos la longitud de cada digamos vuelta completa de la doble hélice y si nos fijamos entre las dobles hélices pues se encuentran de forma más o menos paralela lo que hemos visto las bases nitrogenadas siempre habrá una base púrica más cortita en este caso morada asociada una base perdón pirimidínica más cortita asociada a una base púrica en este caso más alargadita o amarilla aquí tenemos sería púrica pirimidínica aquí no queda muy claro pero siempre van asociadas y si queréis aquí por ejemplo si tenemos una adenina habría una timina enfrentada de forma complementaria y aquí si hubiese una guanina pues habría una citosina siempre sería esa complementariedad de base se suele esquematizar esta especie de barandilla de una escarga de caracón como lo que se llama el armazón fosfoglucídico aquí vendrían los ácidos fosfóricos en dirección 5' 3' asociados al azúcar que hemos visto en este caso que son la desoxirribosa y aquí en el carbono 1 pues habría esos enlaces N glucosídicos con las bases nitrogenadas correspondientes si contamos el número de pares de bases complementarias que se enfrentan en cada vuelta veremos que hay 10 10 pares de bases o 10 nucleótidos en cada hélice aquí vamos a intentar contar aquí sería la primera segundo pares de bases tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo aquí si cuadran las 10 pares de bases no como los vueltas de hélice del alfa hélice de las proteínas quedan de 3,6 aminoácidos por vuelta aquí hay 10 pares de bases en cada vuelta de hélice y si tenemos que recordar aparte de las dimensiones y de la complementaridad tenemos que saber un poquito cuáles son las características más generales la primera es que son dos hélices que son realmente complementarias en sus pares de bases ya lo hemos visto adenina con timina o adenina con citosina pero la segunda característica de la doble hélice es que son antiparalelas un concepto que nos cuesta un poco memorizar si cogemos este lado superior de la doble hélice vemos que aquí hay una hebra y otra hebra o cadena y esta hebra vamos a suponer que empiece como hemos visto por el extremo 5' con el ácido fosfórico libre 5' y si continuamos girando y llegando al extremo este sería el extremo 3' el final opuesto de esa hebra pero justamente la parte opuesta complementaria no está el extremo 3' sino el inicio de esta cadena que sería por tanto el extremo 5' el 5' empezaría por aquí con el ácido fosfórico libre seguiríamos haciendo el ácido que es fosfóster continuaríamos y en la parte extrema tendríamos el extremo opuesto al 5' aquí tendríamos un 5' y aquí tendríamos un 3' y aquí tendríamos un 3' y un 5' así que si nos fijamos en un extremo si nos dan un extremo que es el 5' el otro complementario será antiparalelo o de signo opuesto 3' nunca según cadenas paralelas una cadena paralela sería el que tuviesen un extremo el 3' aquí y el 3' también aquí y en la parte opuesta 5' 5' esto no ocurre en ningún ADN son lo que se llaman antiparalelos y hay que recordar que cogiendo un extremo de la doble hélice si un extremo es 5' el otro con toda seguridad es opuesto al 5' el 3' es decir que tiene en su azúcar acordaros un OH todavía libre a disposición de formar un siguiente nucleótido con otro nucleótido que veniese en esta posición eso se llama lo que se llaman cadenas antiparalelas aparte de ser complementarias luego hay que saber que el enrollamiento se llama destrógiro y plectonémico es otra tercera y cuarta característica de la doble hélice si comenzamos por la parte inferior cogiendo la cadena que se encuentra más cerca de nosotros pues siempre subiendo hacia arriba en esta cadena más próxima o más cercana hacia nosotros vemos que esta cadena siempre tiene a tirar giros hacia la derecha cuando se acerca hacia nosotros aquí en esta posición este giro es destrógiro vuelve un poco a girar hacia la izquierda pero cuando vuelve hacia nosotros esta cadena siempre se dice que tiene un sentido destrógiro si fuese el evógiro que nunca va a ser pues si cogiesemos esta cadena que se acerca a nosotros como veis está más cerca que nosotros que la posterior pues tendríamos que girar hacia la izquierda y la hélice sería siempre que nos encontramos en partes centrales gira el lugar hacia la derecha hacia la izquierda bueno pues esta complejidad en su giro se llama destrógira que significa en latín que gira hacia la derecha y para más complejidad también una característica de la doble es que es plectonémica aquí tenemos el nombre muy complejo plectonémica que significa que una cadena que está enlazada doblemente en forma de hélice no se puede separar de derecha e izquierda las dos hélices estirando literalmente hacia extremos opuestos si lo hiciésemos estirar este extremo de esta cadena hacia la derecha y la otra hacia la izquierda se produciría un superenrollamiento esto se enrollaría aún más y como un cordón de zapatos no podría realmente abrirse así que plectonémica significa que no se puede abrir estirando sus hebras hacia lados opuestos pero si se puede abrir como vamos a ver estirando o separando los extremos superiores 5' y 3' por agentes que vamos a llamar desnaturalizantes y que van a ser los mismos agentes desnaturalizantes que las proteínas en el caso de la N el agente más desnaturalizante es el calor y cuando estas cadenas a partir de los 100 grados centígrados cogen esta temperatura se van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno que hay que saber que son los que estabilizan una hélice con otra se me va a decir que cuando haya una adenina con una timina va a haber dos puentes de hidrógeno entre ellos que van a estabilizar estas dos hélices que en principio estarían separadas si no hubiese puente de hidrógeno y en cuestiones de guaninas y citosinas hay que recordar que hay tres puentes de hidrógeno entre una guanina y una citosina son por tanto más numerosos y las cadenas o las dobles hélices que tengan guanina y citosinas pues son más difíciles de desnaturalizar o separar pero a 100 grados cualquier ADN sea rico o no en guanina y citosinas se van a separar sin ningún tipo de problema y en este caso el carácter prectonímico no nos interesa porque realmente se va a poder separar perfectamente las dos hebras de hecho el ADN está constantemente desnaturalizándose no significa que pierda propiedad pero se deben separar las dos cadenas básicamente en dos procesos que vamos a ver en este capítulo que es la duplicación del material genético del ADN cuando el ADN se quiere duplicar ante una mitosis tiene que formar de esta doble hélice dos dobles hélices lo va a hacer de forma enzimática pero primero desnaturalizándose abriéndose literalmente no por calor sino por encima que abren esta doble hélice pero también se va a abrir la doble hélice cuando haya la transcripción se tiene que abrir un hélice para que sirva de molde para formarse ARN de forma complementaria así que ya tenemos la segunda estructura de los ADN que es bastante más compleja de los ARN puesto que son bicatenarios y que por tanto conllevan estas dimensiones de 20 astrons y de 34 astrons por vuelta se me ha olvidado decir que entre peldaño y peldaño entre par de base y par de base pues lógicamente la décima parte de 3,4 astrons 0,34 nanómetros perdón de 3,4 nanómetros la décima parte será 0,34 y si hablamos en astrons de 34 astrons cada par de bases estaría separado por 3,4 astrons bien pues estas son las características que hay que recordar dimensiones emparejamientos anti paralidad de las cadenas y por supuesto el carácter plectonémico y destrógero de la doble hélice y respecto a la estructura terciaria pues no vamos a verla aquí en este momento pero cuando un ADN o cualquier material genético se asocia a proteínas se va a hablar de estructura terciaria y va a tomar dos nombres esa estructura terciaria que la vamos a ver en detalle cuando estudiemos un poco la división nuclear cuando se duplique el material genético pues vamos a ver que el ADN va a tener asociación con proteínas llamadas histonas y que van a formar un armazón que va a estabilizar la doble hélice la doble hélice en principio es una estructura muy delicada y que si no está asociada a estas proteínas que se llaman histonas octámero distámero octámero distámero perdón pues no va a formar una estructura típica que se llama nucleosomas y cuando estos nucleosomas o ADN asociado a proteínas histónicas están muy compactados se va a llamar al ADN cromosoma sería la estructura terciaria cromosoma y esos nucleosomas si están muy poco compactados va a formar una estructura un poco más laxa más fácil de romper de abrir de traducir su mensaje genético y lo vamos a llamar cromatina así que por decirlo así la cromatina y el cromosoma dos diferentes estados del ADN según estemos en un periodo activo de la célula en interfase o en división celular pues va a constituir la estructura terciaria de los ADN que ya os digo las vamos a ver con más detalle en otro capítulo aquí entramos un poquito en lo que decía la complementividad de base de la estructura secundaria y no es importante que sepáis dónde se forman los puentes de hidrógeno entre la timina y la adenina pero sí saber el número de puentes de hidrógeno que hay entre una adenina y una timina que ya os digo que es dos de puentes de hidrógeno como veis si una cadena tiene el extremo cinco prima aquí y seguiría hacia abajo con el extremo tres prima la cadena complementaria tiene el extremo cinco prima en la parte opuesta si aquí está la parte superior aquí el inicio empieza en la parte inferior y de esa forma se va construyendo en dirección cinco prima tres prima esta cadena mientras que aquí se está construyendo en dirección opuesta cinco prima tres prima lo que hemos llamado cadenas antiparalelas y respecto a la doble hélice pues si hay una guanina aquí en amarillo en una cadena pues la base nitrogenada opuesta es la citosina pero recordad que tiene tres puentes de hidrógeno guanina y citosina por lo general los ADN que son muy primitivos tipo bacterias suelen tener mayor abundancia de guaninas y citosinas y suelen ser ADN bastante más estables frente a agentes desnaturalizantes por el contrario los ADN de organismos más superiores como los mamíferos de los que nos encontramos nosotros la cantidad de adenina y timina suele ser tan abundante como las de guanina y citosina y suele haber un par de nucleótidos ADN y timina por cada par de nucleótidos de guanina y citosina a diferencia de las bacterias que suele haber dos de guanina y citosina por cada ADN y timina suele haber un 50% más de estas bases nitrogenadas aquí en la siguiente imagen pues vemos un poquito cuál es la estructura real de un ADN tenemos ya en forma bidimensional una hebra dirección 5' extremo 5' libre 3' libre con su H dispuesto a formar otro naceo de fosfoester con el siguiente nucleótido vemos que son complementarias las cadenas timinas con adeninas adeninas con timinas en amarillo creo que están las guaninas con las citosinas y esto sería citosina guanina como vemos tres punto hidrógeno y dos en adeninas timinas la cadena opuesta no solamente es complementaria sino también es antiparalela el extremo inferior está hacia abajo y termina el extremo 3' con el OH de la desoxirribosa libre a disposición de formar otro nucleótido y en la derecha tenemos el modelo real el modelo de bolas tridimensional de esta doble hélice no se ha hablado un poquito de los surcos pero conviene que sepáis que aparte de ser de estrógira esta cadena que se ve aquí muy mal el carácter de estrógiro pero volviendo a la estructura más esquemática si nos fijamos esto es un poco ya curiosidad de la doble hélice en estos 10 pares de bases en estos 3,4 nanómetros que hay en cada hélice en cada vuelta que hemos visto que es esta de la doble hélice hay un surco que es de mayor diámetro interno y hay otro surco que se llama surco menor que es de menor diámetro interno bueno en general el surco mayor tiene un 60% de la longitud de los 34 astros y el 40% es el surco menor y se van alternando surcos menores con mayores este sería un surco menor y un surco mayor pero sepáis que esto quizás ya sobrepasa el nivel de nuestro curso y volviendo a la estructura del ADN pues lo más importante es que sepáis que es una estructura donde quizás habría que hablar de que las paredes de bases como vemos aquí un poquito enfrentadas se encuentran de forma muy horizontal en la doble hélice este modelo que se llama modelo B del ADN es diferente del modelo A donde las bases nitrogenadas las paredes de bases se encuentran inclinadas con cierto ángulo entre ellas y no completamente horizontales como en este modelo el modelo A se propuso en su momento como el modelo de todos los ADN biológicos pero se ha visto que el modelo B es el auténtico real en que la mayoría de los ADN biológicos son los funcionamientos activos y las paredes de bases se encuentran completamente ordenadas como si fuesen los perlaños de una escalera de caracol aquí ya estamos un poco entrando con situaciones de genética de ingeniería genética que vamos a ver ya en el último trimestre pero quizá nos interesa ahora recalcar la palabra replicación que también se llama duplicación del ADN cuando las células se vayan a dividir por mitosis o por meiosis previo a este proceso de división tienen que formar dos moléculas idénticas aquí tenemos una molécula que realmente es el tipo del ADN que debe tener todo el mundo y cuando nuestras células se vayan a dividir pues de una se tienen que formar dos moléculas idénticas con la misma secuencia primaria y con la misma estructura que hemos visto idénticas entre sí que se llaman cromátidas hermanas esto sería un cromosoma y cuando se duplique lo vamos a ver que se van a denominar cromátidas o ADN idénticos o gemelos ¿cómo se ocurre? lo veremos que es un proceso enzimático pero hay enzimas que se llaman ericasas que van a abrir esta doble hélice la van a desnaturalizar siempre no por el centro sino por los extremos y al final van a conseguir que se produzcan cadenas complementarias por una enzima que se va a llamar la ADN polimerasa y se van a formar de forma complementaria y antiparalela cadenas de estas cadenas moldes que se han separado o hebras que sirven de molde aquí tenemos una de color naranja que se ha abierto y que está sirviendo de molde para formar una cadena de nueva síntesis que está aquí en fase de formación y la de abajo que estaba en color azulita pues está sirviendo de molde para otra de nueva formación que es de color aquí anaranjado al final de la replicación o duplicación se va a formar una cadena que es idéntica a la originaria y otra cadena que es idéntica también a la originaria son dos moléculas de ADN una se va a ir para una célula mitótica y otra para otra célula hija mitótica y cada una va a llevar su material genético y no lo va a perder en la duplicación veremos que esta duplicación se llama semiconservativa porque de las dos cadenas que hay una es antigua en este caso la antigua es la naranjita y el azul es de nueva síntesis por el contrario aquí hemos visto que el azul es de antigua y la de nueva síntesis es de color anaranjado así que cuando se produce la duplicación solo se conserva de las dos cadenas una y la otra es de nueva síntesis y se dice que esa duplicación es semiconservativa aquí vamos un poco a recalcar el carácter básico del ADN ¿para qué sirve el ADN? sencillamente para almacenar genes es como un disco duro de nuestro ordenador que almacena pues diferentes genes cada gene sería seguramente vamos a ver una proteína que va a dar un carácter el carácter es que vamos a estudiar en genética manderiana y que vamos a ver como ojos claros ojos oscuros sería un carácter pelo rizado o pelo liso sería otro carácter y en realidad esos caracteres son secuencias primarias del ADN diferentes el que tenga colores claros en los ojos es que tiene una pequeña diferencia en la secuencia primaria de nucleótidos con respecto al que tenga los ojos oscuros y al final cada gen va a tener diferentes alternativas que vamos a llamar alelos que son diferentes secuencias primarias de unas personas a otras el ser humano ya os digo que tiene 30.000 genes 30.000 caracteres y en cada carácter pues hay que saber que uno lo ha recibido del progenitor masculino del padre y otro del progenitor femenino de la madre y que ha heredado realmente una molécula del padre una molécula del ADN del padre y otra molécula de la madre somos individuos que se llaman diploides y que al final de esas moléculas de ADN paternas o maternas seguramente una secuencia va a ser más predominante va a salir en el aspecto físico de las personas y vamos a llamar a esas secuencias alelos dominantes y las que no se expresan salvo cuando estén en juntas o iguales dos cadenas iguales de alelos recesivos son los que se van a manifestar bien pues al final hay que saber que alelos dominantes y alelos recesivos son secuencias de nucleótidos de ADN y aquí tenemos un poquito la cantidad de ADN que puede haber en los diferentes organismos tenemos en las partes con menos ADN tenemos 10.000 nucleótidos un millón de nucleótidos 10 millones de nucleótidos no llegamos como vemos en las bacterias a un millón de nucleótidos que es lo más habitual entre un millón dos tres o cuatro millones de nucleótidos sería el contenido genético de una bacteria típica la Escherichia coli es la bacteria más estudiada y como vemos pues tiene en torno a unos cuatro cuatro millones de nucleótidos sin embargo si nos vamos hacia la parte derecha vemos ya organismos más complejos y nos encontramos que en el reino animal los mamíferos las aves reptiles anfibios los peces suelen tener ya una cantidad de nucleótidos bastante más elevada que las células procariotas que son las más sencillas y primitivas que empezaron a evolucionar como vemos superan mil veces la cantidad y ya tenemos no un millón sino mil millones de nucleótidos en los vertebrados superiores en el caso humano pues tenemos unos tres mil millones de nucleótidos que son los que contienen esos treinta mil genes cada gen podía tener más o menos unos mil nucleótidos paradójico de que algunos digamos vertebrados que aparentemente son menos evolucionados como los anfibios que los mamíferos pues pueden tener cantidades de bases nitrogenadas muy elevadas en torno a 10 veces superiores al ser humano la razón es que estos anfibios como los tritones las ranas en general suelen duplicar su material genético tienen ADNs duplicados secuencial de genes duplicados y por eso se pueden multiplicar por 2 o por 3 incluso por 10 la cantidad de ADN presentes no es que tengan más genes pero si tienen genes más replicados duplicados o repetitivos y en el mundo vegetal esto es incluso todavía más característico las especies cultivadas de judías o en general de cereales son especies que se llaman tetraploides o octaploides que tienen no solamente dos juegos nosotros somos diploides pero las especies como las judías o en general los cereales ya cultivados recientemente se han seleccionado las especies tetraploides o octaploides o octaploides que tienen ocho juegos y al final pueden multiplicar por 4 o por 2 la cantidad de ADN fácilmente estas características de ser poliploides para entendernos con muchos juegos repetidos pues al mundo vegetal le mejora las características les hace ser más vigorosos y sus semillas son más gordas mientras que en el mundo de los mamíferos sobre todo los vertebrados superiores pues el hecho de repetir esas secuencias suelen dar lugar a mutaciones que no conllevan a mejor viabilidad y son mutaciones letales que conllevan a la muerte del individuo y por tanto a la especie así que por lo general la complejidad aumenta en el número de genes pero no necesariamente en el número de nucleótidos porque se pueden duplicar en algunos casos en organismos inferiores o en plantas que tienen la capacidad de poliploideas o repeticiones de muchos genes respecto a la complejidad del ADN pues hemos dicho que el ADN es bicatenario en los cinco reinos que hay en los seres vivos en los reinos de las moneras reinos protistas el reino animal sobre todo para nosotros vegetal y el reino de los hongos pero hay que recordar que entre los reinos de las moneras las bacterias para entendernos y el resto de los cuatro reinos hay una diferencia fundamental en las bacterias o reino de las moneras el ADN luego es bicatenario pero no es lineal una cadena como el que hemos visto en la doble hélice sino lo que se llama un ADN bicatenario circular aquí se unen los extremos inferiores y superiores y queda como un anillo y a este único ADN bicatenario circular se suele llamar cromosoma bacteriano y es una gran diferencia respecto a lo que hemos visto al ADN bicatenario y lineal que hay en el resto de los cuatro reinos que hay que recordar reino animal vegetal hongos y protistas que son de este tipo ADN bicatenario lineal algunos virus que no son seres vivos puesto que no tienen las tres funciones vitales pues tienen evidentemente material genético y que lo sirven para su poder infeccioso y hay que saber que hay ADN de todo tipo en el mundo de los virus que ya os digo que no son seres vivos y hay ADN bicatenarios lineales como el virus de la hepatitis pero a veces hay ADN monocatenarios lineales monocatenarios con solo una cadena y también hay monocatenarios circulares o bicatenarios circulares en el mundo de los virus se puede dar cualquier alternativa pero paradójicamente en cualquier reino sobre todo en el reino que tengan células eucariotas y que tengan mitocondrias y en el mundo vegetal cloroplastos hay que saber que en su interior de las mitocondrias y de los cloroplastos nosotros obviamente también tenemos mitocondrias el material genético no es un ADN bicatenario lineal sino que es un ADN muy parecido al de las bacterias o moneras y es un ADN bicatenario circular a veces están asociados de dos en dos incluso a veces hay dos cromosomas separados uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño que se suelen llamar plásmidos los plásmidos suelen ser muy típicos de bacterias resistentes antibióticos y ese segundo plásmido tiene una serie de genes adicionales que no tiene el cromosoma principal que le dota de esas características de supervivencia frente a antibióticos por ejemplo y volviendo un poquito a la estructura terciaria que aquí tenemos un poco el esquemita un poco mejor hay que saber que el ADN esa doble olice que tenemos aquí lineal pues no se encuentra por lo general aislada sino asociada a esta estructura circular que vamos a llamar octámerodistonas y que en realidad son ocho proteínas que están asociadas y que como una especie de armazón interno favorecen que se enrollen sobre ellas de forma externa el ADN dan como dos vueltas y media cada ADN hacia el otro nucleosoma que es lo que estamos viendo primer nucleosoma segundo tercer y cuatro nucleosoma y esta asociación de histonas y ADN se llama nucleosomas pero pueden estar como vemos aquí muy distantes separados entre sí y se llamaría cromatina donde el ADN está realmente activo funcional está fácilmente separándose para formar ARN mensajeros que salgan hacia los ribosomas y se puedan traducir pero cuando la célula se va a dividir se condensan estos nucleosomas se acercan entre sí y el ADN que es muy poco visible al microscopio óptico que se llama cromatina se empieza a compactar y forma estructuras filamentosas visibles al microscopio óptico y que se llaman cromosomas en realidad son nucleosomas muy emparejados muy juntitos unos con otros y veremos que hay diferentes grados de empaquetamiento que vamos a llamar estructuras terciarias y que tienen diferentes nombres pero que en definitiva ahora mismo no solo nos interesa saber que son cromatina poco compactado y forma activa del ADN o cromosomas muy compactados o formas no activas del ADN es decir que no están transcribiendo en esos momentos porque lo que hace o lo que es necesario simplemente es formar mitosis y por tanto separar los filamentos en esta imagen tenemos lo que realmente es importante del concepto de desnaturización del ADN a diferencia de la desnaturización de proteínas en las ADN se pueden separar sus doble hélice se pueden desnaturizar como vemos en condiciones un poco extremas de 100 grados centígrados y pH muy básicos alcalinos por semosa 13 y en esas condiciones se produce la separación o desnaturización de la doble hélice de la estructura secundaria de esta forma que hemos visto empezando por los extremos nunca de forma plectonémica y también se puede producir la renaturalización sencillamente cuando las condiciones extremas desaparezcan si hemos calentado 100 grados en condiciones alcalinas y volvemos a condiciones neutras y de temperaturas ambientales de 20 grados estos fragmentos separados estas hebras o cadenas están completamente separadas se van a unir nucleótido a nucleótido de forma exacta a la molécula originaria y por tanto la renaturalización de los ADN no conlleva la pérdida biológica sino que realmente se consigue formar una molécula de ADN idéntica y tan funcional como la que existía al principio este principio lo vamos a ver en ingeniería genética que sirve para que realmente se produzcan muchas técnicas analíticas estamos hablando de que por ejemplo la PCR una reacción que estamos muy acostumbrados a escuchar hoy en día porque es una técnica analítica para determinar la presencia de ADN o material genético viral del coronavirus por ejemplo pues estas técnicas de PCR están basadas precisamente en este proceso de desnaturalización y lo que se hacen es conseguir desnaturalizar para luego con unas enzimas especiales conseguir miles y miles de copias que van a formar a partir de una molécula de ADN se pueden formar miles y miles de copias idénticas que luego por renaturización se pueden secuenciar y ver con la secuencia de nucleótidos o estructura primaria para secuenciar un nucleótido perdón un ADN se necesita no una molécula sino muchas cadenas y por tanto el proceso si no previamente si no se duplican por este proceso que se va a llamar desnaturalización pues si no se duplican no se van a conseguir muchas cadenas para que se utilicen con diferentes finalidades una de las finalidades es después de conseguir muchas moléculas por esta técnica de PCR de reacción en cadena de la polimerasa del ADN pues lo que se trata de escomparar pues un ADN posible de una persona enferma hay muchas enfermedades genéticas que nos suenan un poquito de momento la insulina perdón la diabetes es una enfermedad también genética la anemia falciforme también básicamente lo que tienen son secuencias primarias de nucleótidos alteradas respecto a la secuencia primaria de un ADN de una persona normal si nos fijamos en este ADN que en principio es sano perfecto y lo comparamos con una persona enferma pues todo es la secuencia primaria muy similar menos quizá en un nucleótido en este caso tenemos todo igual hasta la guanina guanina citosina pero a partir de esta timina la secuencia primaria es adenina y sin embargo aquí aparece la timina aquí ha habido una sustitución un cambio de bases de adenina portimina y eso hace que este ADN no produzca la proteína adecuada y tenga una enfermedad determinada podría ser por ejemplo la diabetes o podría ser la anemia falciforme para ello lo que se va a hacer es coger el ADN de una persona que no se sabe si tiene esa enfermedad genética se le va a proceder la desnaturalización con el objeto de que a través de esta técnica de PCR se consigan miles y miles de moléculas de ese ADN para que posiblemente luego tras su secuenciación se consiga cantidad suficiente de ADN para compararlo con un ADN sano y ver si realmente tienen el mismo patrón se van a estudiar las secuencias de nucleótidos y si se ve que son secuencias idénticas al sano pues esa persona es sana pero si se compara con un ADN o la secuencia de nucleótidos de un ADN enfermo y son muy parecidas podemos decir podemos o se puede diagnosticar que esa persona si tiene la enfermedad correspondiente por eso esta técnica la vamos a estudiar en ingeniería genética cuando ya hayamos visto un poquito los procesos de duplicación del material genético donde esta enzima es la base de todo la que se llama la ADN polimerasa y que se encuentra siempre en cualquier técnica que conozcamos que nos suene de PCR las PCR no solo sirven para análisis de identificación del coronavirus sino que sirven para muchas técnicas como identificación de ADN de personas sospechosas o simplemente para conseguir ADN para clonar a una especie que queramos reproducir yo creo que con esto empezamos ya sería el siguiente tema con los ácidos ribonucleicos podemos terminar este tema de los ADN por hoy y emplazarnos a otro día con los ácidos ribonucleicos que también son bastante complejos en su nomenclatura muchas gracias por vuestra atención hasta otro día hasta otro día y